En este instante presentamos el informativo MIDIS. Como están, hoy es miércoles 12 de enero del 2022. Estas son las principales noticias. La titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, su equipo técnico y los directores ejecutivos de los programas sociales del MIDIS participaron en una reunión con autoridades provinciales y distritales de Aymaraes, en la región Apurímac, con el fin de fortalecer la articulación de los programas sociales y las intervenciones priorizadas del MIDIS en dicha provincia. En Loreto, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jalí Warma fortaleció capacidades a 21.990 integrantes de los comités de alimentación escolar constituidos en 4.398 instituciones educativas públicas usuarias de la región. El Programa Nacional PUNAMAS, a través de la Unidad Territorial Huánuco, realizó trabajos de acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura en cinco centros infantiles de atención integral por un monto de 245.681 soles. Esta importante mejora permitirá que las niñas y niños, usuarias y usuarias del servicio de cuidado diurno, reciban atención en ambientes cómodos y seguros. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta aquí, el Informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.